El caso de Olóncito no es político. Que haya actores que quieran más protagonismo que descubrir si hay o no una afectación al ecosistema, eso es otra cosa. En el sitio donde se planea construir el complejo de edificios, sí hay manglar, y de hecho es bosque protector y no puede ser intervenido en modo alguno. Haber declarado a Olón como rincón mágico, además, facilita a los inversionistas acceder a líneas de crédito del Estado. En todo caso, es más un tema empresarial que político. La preocupación de los ambientalistas es el cuidado del patrimonio forestal. El asombro de algunos es el tiempo récord, ocho días, que tardó el Ministerio de Ambiente en conceder el registro ambiental. Hay cosas que no cuadran y ameritan una explicación que no sea echarle el muerto a la campaña electoral, ni declaraciones atropelladas y hasta xenofóbicas. Necesitamos un baño de verdad con el agua del esterillo Olóncito. ¡Gracias!